Un poco complicado hablar de esto, pero después de mi último video mi mamá me escribió diciéndome que a mi papá le habían encontrado un tumor maligno y... cáncer 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 no voy a quitarle validez a las palabras de mi mamá Quiero explicarles que muchas veces cuando mi mamá recibe malas noticias tiende a denominar lo que encuentra y asimilarlo con... términos que pueden ser catalogados como peores entonces no sé exactamente el diagnóstico de mi papá esto es tal cual me dijo mi mamá en el mensaje, ¿ok? al inicio la noticia me tomó desprevenida estaba trabajando y pa, mensaje hola, bla, 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 tu papá tal tal vez no quieres que te hable sobre esto me dijo ahí yo sentí que se adelantó mucho que tal vez a mí no me importaban ellos no vamos a hablar de esto ahorita no voy a analizar el mensaje no lo he vuelto a abrir porque no quiero sobrepensar cosas que me dicen no creo que mi mente debe ser llenada de preocupaciones por cómo lo dijo, cómo lo escribió o qué me hizo sentir no creo que ese sea el tema principal ahora mismo ¿ok? pero les estoy resumiendo un poco lo que leí en el mensaje y... y que no lo dejaban ver o sea, técnicamente mi papá estaba en el hospital o algo así mi papá me había dejado antes esto un mensaje me había mandado un mensaje semanas atrás la última vez que me mandó un mensaje me dijo la última vez antes de esta, después de la noticia que me enteré me dijo no voy a hablar contigo porque vas a hacer públicas todas nuestras conversaciones que deberían ser privadas porque es cierto yo hablo de mi realidad en TikTok, en YouTube en mi vida tengo que contárselo a alguien y qué mejor que a ti o sea pero a mi papá no le gustaba eso obviamente ¿quién le gusta exponer cosas tan personales como violencia intrafamiliar? yo lo entiendo pero eso era su último mensaje y luego me mandó un yo siempre te voy a querer hijita que siempre vas a ser mi bebé cringe para mí cringe no me juzgues para mí es cringe porque cuando yo tengo recuerdos de niña ay, me mandó una foto también hablando de eso pero me mandó una foto cuando era bebé y me dice tú siempre vas a ser mi bebé foto de yo de bebé abrazada con él hago esto porque yo no me acuerdo nada yo no me acuerdo nada eso es algo que hemos visto en terapia eso es algo que yo he visto con el psiquiatra yo no me acuerdo de nada de mi niñez los únicos recuerdos que tengo son cuando jugaba con mi papá recuerdo una vez que me llevaron al parque recuerdo una noche que me llevaron al parque con bicicleta y mi mamá la manejó porque era el momento de ella esa noche pero de mi niñez no tengo recuerdos y él me decía tú siempre vas a ser mi bebé en el último mensaje y yo plan cuando era bebé uno no recordaba nada y dos el siguiente recuerdo después de bebé es técnicamente tú maltratándome entonces yo no respondí en ese momento que yo recibí ese mensaje antes que yo me enterara de su noticia porque sinceramente no sabía qué responder te soy sincera prefiero mil veces no responder un mensaje que quedarme pensando en lo que voy a decir cuando todo lo que voy a decir es algo negativo ¿entiendes? entonces prefiero guardarme y callarme la boca y decir bueno esto lo resolveré cuando lo tenga que resolver y llegó el día que tenía que resolver ese mensaje porque mi mamá me había dicho tu papá está diagnosticado con un tumor negativo con un perdón estoy en shock todavía acaba de pasar esto hace menos de una semana ok si me río no me estoy burlando estoy en shock porque no sé cómo lidiar con esta situación ¿por qué lo estoy ventilando en redes sociales? porque puedo y porque me hace sentir escuchada y si no quieren ver no vean ok pero me voy a reír porque todavía estoy procesando la noticia pudo haber sido peor pero ahorita estamos en este momento ok listo llegó el momento que tenía que resolver que le iba a responder a mi papá mi mamá me había dicho que no lo podía ver o sea está en el hospital ya estamos ahí ok estamos a hacerle de tiempo así que decidí en ese momento dije si algo malo pasa no me quiero quedar con la idea de que pude haberle mandado un mensaje pero no le mandé el mensaje entonces dije ok si algo malo va a pasar le voy a responder ese mensaje y le voy a decir papá te quiero mucho espero que te mejores este cuídate no tiene mucho sentido decirte cuídate ahora pero cuídate suerte y tú dirás seguro su papá se alegró y le dijo algo bonito y sí me dijo tú siempre vas a ser mi bebé lamento mucho que te hayas alejado de Jehová y yo automáticamente archivé el mensaje no sé qué otra cosa pude haber hecho ¿qué le respondiste a tu mamá? le dije o sea en ese momento estaba trabajando tenía que hacer cosas no podía parar obviamente automáticamente le escribí a alguno de mis amigos y le dije oye mi mamá ha hecho eso pero lo único que atiné a responderle porque no me iba a poner a analizar o sobrepensar su mensaje no me iba a poner a contradecir las otras cosas que me decían el mensaje lo único que yo quería decir es suerte suerte no sé yo nunca he mandado un mensaje así pude haberlo hecho ¿no? porque me dijeron que cuando me enfermara o algo malo me pasara yo tenía que resolver mis problemas porque ya soy una mujer independiente y que si yo decidí independizarme entonces yo tenía que resolver mis problemas porque yo era una mujer independiente y si me enfermaba y si terminaba en el hospital y si alguien me hacía algo yo tenía que hacerme responsable de donde me había metido eso fue lo que siempre me decían no voy a decir siempre ¿ok? aunque era siempre pero voy a decir en muchas ocasiones me decían porque no quiero entrar en absolutismos si eres psicóloga me vas a entender porque estoy refiriéndome a esto si no lo eres estudia psicología gran carrera así que le dije buena suerte buena suerte Charly y luego procedí a decírselo a mis amigos y luego procedí a subir una historia a mejores amigos donde hacía grababa mi reacción grababa mi reacción porque en ese momento sentía que era importante para mí yo registro mis estados de ánimo yo registro como estoy porque es importante para mi salud mental registrarme como voy es muy importante entonces yo decidí grabarme y compartirlo en mejores amigos porque era como yo estaba procesando esa noticia y creo que es importante para mi línea temporal de lo que sea yo ya me imaginé que voy a entrar en duelo en algún momento si es que ya no estoy en duelo porque yo me suelo uff adelantar mi ansiedad mil por ciento ¿ok? entonces yo me grabé en esa reacción y realmente ahora que no lo he vuelto a ver pero no me acuerdo cuál era mi reacción eso fue lo bueno de grabarlo o sea ahora que miro atrás sobre cómo estaba procesando esa noticia esa imagen literalmente en mi cabeza se me pasaron muchas cosas que quisiera hablarlas porque tal vez en algún momento alguien las está pasando o las estás pasando ahorita y no lo has dicho o se lo has dicho pero nadie te entiende o alguien va a juzgar lo que estoy voy a decir ahora ¿ok? no importa creo que tal vez esas son cosas que solamente las personas que pasamos por esta situación en algún momento piensan y si no seré la primera no importa pero yo había esperado este momento por mucho tiempo o sea en parte para mí y creo que gente que ha estado muy cerca a mí me ha escuchado decirlo o sea para mí sería mejor que mis papás no estén a que estén y me ignoran lo dije lo dije culpable pero es cierto o sea no tengo que fruncir el seño me va a poner a llorar yo sé que las personas que no tienen papás desearían tener papás pero los que tienen papás pueden presentes y en una relación estable con su esposa pueden entenderme cuando digo que cuando un papá no está presente existiendo es no sé es raro ok entonces después de todas las cosas que yo recuerdo de mi papá muy aparte de las positivas como ayudarme a ser independiente ayudarme a saber que por ejemplo puedo lograr cosas que los hombres pueden y ser mujer no me limita o sea mi papá no creía en los estereotipos de mujer pero si tenía estereotipos sexistas eso no quita porque mi papá pensaba por ejemplo que la mujer no necesitaba apoyo presencia emocional de parte del papá porque es una mujer necesita estar más tiempo con la mamá o cosas así y es como no papá o sea no no es cierto el hombre también necesita apoyo emocional del papá y de la mamá igual que la mujer necesita apoyo no sé tal vez es por la vivencia de mi papá por como él concebía su propia familia pero es algo que a mí me hizo fría sinceramente a mí me hizo fría yo soy muy fría hasta ahorita y mis amigos lo saben saben que o sea yo te puedo decir las cosas súper fuertes como están saliendo de mis sentimientos y eso muchas veces es cruel o sea es antipático es intolerante a veces entonces creo que mucho de eso ha sido por la lejanía de la presencia de mi papá existiendo y no haciéndose presente a pesar de él sentir que está presente también la figura paterna de mi papá no fue una buena figura paterna entonces supongo que la lucha personal de mi papá con su propia ansiedad con su propia depresión porque mi papá sufrió de depresión en algún momento se quiso quiso hacerla de Kurt Cobain entonces entiendo que por su propio sistema de defensa y vivencia historia trauma figura paterna relación familiar esa es su manera de lidiar con las cosas ¿no? huyendo emocionalmente y a mí me hizo muy fría y hasta ahorita siento que a veces no puedo empatar ahora sí empatizo ya pero voy a decir cosas así más la violencia que yo recibí de él que probablemente no lo vea como violencia o lo va a ver como una mala decisión que tomó yo realmente pensaba desde muy adolescente ver a ambos de mis padres yo lo soñaba porque era así de insostenible la relación con ellos y no que no los quiera eso es lo peor o sea es lo peor tener personas que son tus figuras de amor y respeto y cuidado y sentir que no te están respetando no te sientes amada y no sientes que te están cuidando entonces yo desarrollé altos niveles de depresión yo siento que algo se rompió en mi composición cerebral a los 12 años o sea yo me acuerdo vividamente del uoquismo que hubo en mi cerebro porque se abrió mi tercer ojo y todo era oscuro y negro y triste y traumático y quería escapar de ahí y no poder escapar de una realidad que han construido todos a tu alrededor y nadie te va a creer todo el mundo les crea a ellos entonces encima era hija única yo creo porque eso yo lo he hablado en terapia se lo he hablado con el psiquiatra que estaba tan al borde del estrés y de la depresión que básicamente yo creo que estaba como que en la cuerda floja entre perder mi cordura y sencillamente morirme en vida y luego posteriormente intentarlo hacer realidad entonces yo no te voy a mentir yo he visto en mi cabeza he visto a mis papás ya no existiendo en este planeta entonces una parte de mi yo adolescente de 12 años dijo wow por fin llegó ese momento ¿entiendes? o sea por fin se va a acabar esa violencia porque yo en mi carrera por ejemplo entendí que la ausencia también es violencia y sentir que tus papás a pesar de no estar y sobre todo por no estar también te están violentando es violencia entonces quisiera una parte mía quisiera que se acabara esa violencia deja llamarme Ricardo Dios ahorita estoy grabando un video de YouTube no mentira disculpa Ricardo por no contestarte ahorita estoy grabando un video de YouTube tengo que pausa paréntesis acabo de salir del trabajo he llegado a mi casa súper tarde son las 5 para las 11 de la noche y voy a hacer un frilo entonces Ricardo me está llamando porque vamos a coordinar un frilo entonces Ricardo Aranda no mentira ok volvamos ya me desconcentré pero bueno tal vez sea algo positivo dejar de hablar de ese tema no he salido después de esa noticia no no ha habido otro momento en la que yo hablase de esto en redes sociales creo lo estoy hablando con la gente que conozco no pensé que me iba a afectar tanto pero siento que más más lo que me ha afectado no es perder a mi papá lo que más me ha afectado es que ahora que estoy por perder a mi papá Dios no quiera pero que me imagino que puede pasar sienta aún así su ausencia más presente entonces es como mi papá estaba a un punto de irse al otro plano y aún así lamenta mucho que yo no siga con Jehová no sé si entienden a lo que me refiero pero estoy procesando todavía el evento no creo que existan padres perfectos no creo que esto sea el karma o una cosa así no yo creo que esto más es por favor ve al médico y no te hagas el macho pensando de que ay no porque yo me cuido y yo salgo a correr y yo siempre como natural entonces nunca me voy a enfermar y porque yo leo la biblia entonces no me va a dar depresión y porque yo soy súper hombre entonces nunca tengo que ir al doctor me voy a enfermar y me voy a quedar en mi cama por cinco días y no importa porque yo puedo con eso porque no me des pastillas para qué me vas a dar pastillas lo mismo puedo hacer no sé tomándome un jugo para qué voy a ir al doctor a sacarme las piedras que tengo en el riñón si mejor me tomo un extracto de manzana y una vez al mes me purgo con eso ¿entiendes? y ya voy a vivir para siempre porque ajá soy natural y me gusta no confiar en absolutamente ninguna institución de salud y todo lo que tú dices que estás enferma estás exagerando tú deberías ser más fuerte yo creo que es eso yo no deseo el mal a nadie yo creo que básicamente es eso y si alguno de mis padres está viendo exactamente este video te diré pucha tú te lo buscaste no mentira lo siento no creo que se lo hayan buscado eso salió muy 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 profundo de mi corazón pero tal vez pienso que sale eso de mi mente porque sé que eso me dirían a mí si yo tuviese una enfermedad así o si me hubiera pasado algo así y creo que por eso lo menciono por eso digo que todavía estoy procesando porque hay muchas emociones detrás y no sé muchos recuerdos que no son positivos la verdad espero que todo se acabe pronto lo que signifique eso pero espero que todo se acabe pronto nada más tal vez yo me acabe primero mejor todavía pero yo no soy nadie para decirle a un padre cómo actuar pero al menos estudia psicología para aprender a lidiar conmigo misma en estos momentos y no me siento culpable de sentirme como me siento en este momento sé que mucho de lo que he dicho es controversial puede usarse de manera negativa sé que mucho de lo que he dicho sale también de mi corazón que todavía esté herido ¿entiendes? porque no hace mucho que vivo con muchos años detrás de violencia es normal que pasen estas cosas es normal que pienses así es normal que me sienta así es normal que no me pueda concentrar es normal que me quiebre cada vez que vea que otras personas que conozco hace menos de seis meses se preocupan más por mí que mis propios padres es normal es normal no me voy a juzgar por eso y si en general me quieres juzgar te respeto pero creo que cada persona tiene su propio proceso y que en general recibir noticias así realmente te cuestionan las decisiones que tomas en tu vida creo que todos deberíamos tomar decisiones que hagan sentir bien al otro sobre todo en momentos así muy dentro mío quisiera organizar como un número de yape o una colecta como para que mi papá tal vez pueda recibir algún tipo de apoyo si a ustedes les importa para que se mejore porque no creo que mi papá que ha sido la columna económica tenga ahorita fuerzas para trabajar y mi mamá vivía de lo que ganaba mi papá entonces yo no puedo cubrir sus gastos pero si a ustedes les importa muchísimo les agradecería también como que que puedan colaborarles o algo así no sé muy dentro mío quiero usar mis redes sociales para hacerles llegar algún tipo de ayuda económica que tal vez necesiten pero van a querer no lo sé yo puedo gestionarlo no lo sé tengo energía mental y emocional para hacerlo no lo sé todo es muy incierto ahora trato de vivir mi día a día pero creo que hasta noticias así me han bajado un montón las defensas y me he enfermado y al ajuste he podido conmigo misma me han puesto muy sensibles en temas como preocuparme por mi gata o mi alimentación en fin quería darles esas noticias a ustedes primero porque les agradezco mucho por estar aquí creo que ustedes más que en cualquier otra red social pueden entender mi historia y podrían entender cómo me siento y tal vez podrían empatizar un poco con las pachotadas que he dicho pero no le deseo el mal a nadie no creo que se merezcan pasar situaciones así cuídense no confíen en nadie respecto a su salud vayan al doctor crean en la ciencia también no solamente en la religión y en la naturaleza creo que eso es algo que aprendí ahora también de mi papá el machismo no sirve para nada eso es otra de las cosas que también aprendí de mi papá y eso cuéntenme si pasaron una situación similar en algún momento o si tal vez tuvieron un pensamiento negativo cuando fueron abusados por sus papás yo las he tenido creo que es importante que como adultos hablemos de estos temas porque todo el mundo idealiza a sus padres y los ponen un pedestal y algunos se lo merecen y muchos de ellos hacen todo lo posible por también ponerse en ese pedestal y dar todo de sí valoro mucho a sus padres pero hay otras personas que realmente se han criado solos o han sido criados por sus hermanos o han sido criados por el destino o han sido criados por malas experiencias y sus padres han estado ahí o encima han sido negligentes con su crianza que es a veces complicado ¿no? entonces si has pasado una situación similar y has tenido ideas negativas sobre tu papá creo que o sobre tu mamá creo que este es un espacio como para poder compartirlas y si sobre todo alguno de estos padres ha sufrido un accidente o tiene una enfermedad y tú no has sabido cómo procesar esto de la manera más positiva creo que ese es el momento como para hacer bonding entre nosotros ¿no? y apoyarnos en estos espacios esto es súper súper controversial súper controversial no te lo voy a negar pero es importante normalizar estas emociones porque suelen pasar y pasan y si no te ha pasado agradece que no te ha pasado y que no lo vas a vivir y que a ti sí te duele y vas a llorar un montón y te va a doler un montón a mí también me duele pero aparte del dolor tengo otras emociones que no se sienten como dolor y no pienso darles luz o sea no pienso priorizarlas por encima del dolor pero creo que es importante hablar de esto para validar también cómo me siento validar mi propia experiencia y seguir adelante porque si me sigo echando la culpa sobre cómo me siento no voy a poder avanzar y me voy a quedar atascada en este momento en cómo no pude procesar bien la noticia y cómo no puedo sentir lo mismo que los demás pero esto es lo que quería decirles hoy si alguien tiene alguna idea de cómo podría ayudar a mis padres y poner en riesgo mi salud mental también déjenmelo en los comentarios va a ser tomado en cuenta sobre todo en momentos como estos realmente quisiera saber si alguien tiene algún consejo me serviría muchísimo y cuídense mucho buenas noches bye un saludo